Esta vez no estamos hablando de barrer cuatro hojas. Esta vez hay toneladas de porquería. Aunque nos hagan creer lo contrario, aquí hace mucho tiempo que no cortamos una mierda. Había tardado treinta años en comprender que la fruta pudrida de este país no se descomponía por sí sola. Gracias.